Vamos a revisar los signos, vamos a revisar el horóscopo chino. A ver cómo se nos viene, porque mal que mal, no queda año todavía. A través del horóscopo, a través de los animales del horóscopo chino. Y vamos a arrancar con el ratón. Siempre el ratoncito a la cabeza. Ahí está. Para que nuestros amigos puedan tener claro su fecha de nacimiento y así puedan ir dibujando su propio mapa según su signo. Mira, vamos a hacer, como para que no se nos quede ninguno abajo, vamos a ponerle tres cartas a cada uno. Entonces, tenemos el ratoncito, que les voy a contar al tiro, qué es lo que significa. Mira, el ratón tiene una gran oportunidad. En primer lugar, para aquellos jóvenes que se están preparando, que están estudiando, de terminar estudios o de acceder a estudios superiores. Y por otro lado, se establecen en algún tipo de negocio o carrera. Están echando raíces, en realidad. Y están echando raíces de muy buena forma. O sea, al ratón le auguramos un buen destino. Mira, un buen año 2017 para el ratón. Sí, con muchas oportunidades. ¿El amor del ratón? Ah, yo creo que estaba muy bien porque tenía el sol, que es la alegría, la felicidad. Así que yo creo que en amor. Ah, o sea, amor, dinero. Salud, dinero y amor. El tridente completo. Yo creo que sí. Y fíjate que tampoco se ve mal para el búfalo. El búfalo, que siendo del triángulo afinidad del gallo, no tiene muy buena relación con el gallo porque el búfalo es muy estricto y el gallo de repente como que lo altera. Voy a correr esto para que no se vea bien la carta. Ahí está. El gallo es muy atrevido. Es muy de decir las cosas de una manera, digamos, poco diplomática. Y eso a veces le cuesta al búfalo. No alcancé a ver el monitor, señor director. ¿Vimos los años de nacimiento del búfalo? Si lo podemos repasar. Ahí está. Ahí está. ¿Buey o búfalo? Es búfalo. El buey, siempre he dicho, es un toro castrado. Y los búfalos, te juro que no son castrados. Absolutamente todos los búfalos que conozco, hombres y mujeres, son gente de mucha fuerza, energía, que no tiene nada de castrado. Así que no es buey, señor, es búfalo. Estamos hablando de un signo con cojones. Exacto. ¿Cuáles son las características del búfalo? Bueno, es sumamente laborioso. Le encanta trabajar. Es como una de sus, digamos, de sus razones de vivir. Crear así cada vez más cosas. Mira, pueden ser desde empresas hasta, no sé, pequeñas cosas. Pero siempre están muy preocupados de realizar un trabajo, de generar cosas. Y son muy familieros. Les importa mucho la familia. Son muy amantes de la familia. Y la verdad es que son muy confiables. Ahora, con respecto al búfalo, fíjate que no lo... ¿Cantos rey los búfalos? Sí, bueno, también son bastante odiosos, mandones, finos. Y mira, si todos los signos... Veamos las dos caras. Claro, mañosos y qué sé yo. Todos los ratones también son maravillosos, encantadores. También tienen su lado, me decís... En uno de mis libros una vez puse el lado de la luz y el lado de la sombra. O sea, no hay ningún signo mejor que otro. Todos tenemos bueno y malo, sin duda. ¿Cómo se viene entonces el 2017 para los búfalos? Fíjate que al búfalo le aparece el maestro, el sumo sacerdote al centro. Lo que significa que es un año de mucho merecimiento. Que recupera cosas perdidas. Como por ejemplo, su éxito. Y también como su hogar, como su familia. O reorganiza de alguna manera eso. Creo que... ¿Ha sido un año duro para los búfalos? Sí, sí, sí. El año pasado fue terrible. Porque ahí estuvieron un año feroz. Pero no, este año también han tenido sus dificultades. Pero también han tenido sus buenas cosas. Pero 2017 entonces... La verdad que 2017 yo creo que están en una recuperación como de lo perdido anteriormente. Luego tenemos a los tigres, que esperemos que nos trate bien este... Oye ya, por gallo, córtala. No nos vaya a tratar mal, que ya venimos cansaditos los tigres. ¿Podemos ver, señor director, los años de nacimiento de los tigres? Estamos revisando el horóscopo chino con Ángeles Lazo. Mira, voy a tener que ponerle más aquí. Ahí está. ¿Cuáles son las características del tigre, Ángeles? Mira, el tigre es tremendamente aventurero. Una persona de espíritu muy positivo, alegre, carismático. Son tremendamente como Juan sin miedo. O sea, siempre tenemos que andarnos yendo a la Amazona, a la punta del Himalaya. Esas cosas son como necesarias en algún momento de la vida de un tigre. Mira, un expedicionario. Claro, algo tiene que hacer, o por último, descubrir, no sé, necesitan mucho aire libre, mucho espacio. Son bastante locatelis en todo caso. Como que con los años nos vamos a estar deslizando. Pero en la juventud la verdad es que un tigre puede salir disparado a la luna si se le ocurre en un momento dado. Pero son simpáticos los tigres. ¿Y el lado oscuro? El lado oscuro, muchos son irresponsables. Producto de lo mismo, ¿no? Claro. O sea, esa aventura dejan todo botado. Dejan todo tirado y se mandan a cambiar y después como que reaccionan. No son tan confiables en el sentido de que después hay que digan que van a ir y nunca lleguen. O como que digan que llegan el lunes y llegan el viernes. Mi mamá siempre decía eso. Cuando dicen que viene el lunes y va a llegar el viernes. ¿Cómo se viene el 2017 para los tigres? El tigre, los tigres, están tomando como el mando de su vida aquí con este rey de bastos. Tras un periodo de mucha tristeza, dificultades y pérdidas, se establecen muy firmemente con la tierra y la familia. Cosa que para los tigres es toda una novedad, pero que sin embargo lo apreciamos mucho. Y luego con respecto a las pérdidas de tipo como espiritual, como haber perdido la fe, como haber perdido los sueños. Es justamente un periodo en que empieza a recuperarse esto. Como que yo diría que el tigre va a estar después de la UTI. Así como en un año de recuperar todo ese espíritu positivo, de volver a creer en muchas cosas. Todavía arrastrando ciertas dificultades de todo lo que le pasó anteriormente, pero en un camino, digamos, de crecimiento personal bueno, positivo. ¿Qué pasa con la liebre? La liebre. Mira, aquí tenemos unas liebres muy importantes en este país. La liebre, fíjate, que es llamada el signo de los diplomáticos. ¿De los diplomáticos? Claro, porque la liebre no dice que no. ¿Ya? No, tal como los diplomáticos te dicen, lo vamos a estudiar, tenemos un, qué sé yo, lo estamos viendo. Se le tiene eufemismo. En cualquier momento lo vamos a llamar, ese tipo de cosas. En general no enfrenta, le carga, le molesta mucho ser desagradable. ¿No es frontal? No, es todo lo contrario que el gallo, absolutamente, opuesto total. O sea, le gusta estar bien con todo el mundo, le gusta ser amable y en general no le gusta decir verdades desagradables a nadie. Por eso muchas veces, de repente no dicen todo lo que realmente piensan. Eso genera evidentemente un problema. Claro, claro, sobre todo cuando están en lugares de mando. Tenemos que la liebre, fíjate que tiene un año de grandes cambios, importantes cambios, especialmente yo diría en el ámbito laboral, en que va a iniciar nuevos proyectos posiblemente en equipo. Proyectos que largamente había estado planeando. Pero debe tener mucho cuidado que no se le pase la mano como en invertir demasiado o como en confiar en gente que no debería haber confiado porque está el peligro de que se van a encontrar en un año en oposición. Y esto ya sabemos que puede ser muy bueno o muy malo. Entonces yo diría el gran consejo para la liebre no se crea absolutamente intocable porque no lo es. Y no confíe en todo el mundo porque puede que el traidor más grande lo tenga parado al lado. Y no confíe en todo el mundo. Y no confíe en todo el mundo. Y no confíe en todo el mundo. Está brava la cosa. Eso en todos los aspectos, en lo laboral, en lo amoroso. Te puede atacar por cualquier cosa, claro. Te puede atacar por cualquiera de estos lados. La zancadilla puede venir por cualquier lado. Puede venir por cualquiera de estos aspectos. ¿Cómo va a estar el 2017 para el dragón? Partamos definiendo un poco cómo son los dragones. Mira, los dragones como evidentemente es el único animal mítico que no lo vamos a encontrar en ninguna parte así fácilmente. Se dice que algún día existieron efectivamente. Mira, ahí está. Pero lo consideramos hasta aquí un animal mítico. Y como tal, los personajes nacidos bajo el signo del dragón tienen algo diferente de todo el mundo. Siempre son personas especiales, distintas. Con una variedad de talentos enormes que muchas veces empiezan una cuestión y después terminan haciendo otra. O dejan otras cosas por la mitad porque en realidad no tuvieron tiempo porque tenían tantas ideas que tenían que ir a hacer otra cosa. Ángeles, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta vamos a revisar cómo se viene el 2017 para los dragones. Y por supuesto, para todos los otros signos del horóscopo chino. Cero horas y veintiún minutos porque después no dará lo mismo al lugar donde vayas. Visita y conoce la cafetería del ángel, sabores y recuerdos. Ubicada en Avenida Pajaritos, local 5 en Avenida Pajaritos 3195, local 5 en la comuna de Maipú. Te dejas envolver por el aroma de un buen café y trae a tu memoria los sabores del recuerdo. Con este consejo, queridos amigos, seguimos haciendo mentiras verdaderas noche de miércoles junto a Ángeles Lazo, revisando signo tras signo el horóscopo chino para poder vislumbrar cómo se viene el 2017. Quedamos pendientes con el dragón. El dragón, el gran dragón, dragones, grandes dragones chilenos, Pablo Neruda y Vicente Huidoro. Mire, y que Pablo Neruda, la película dirigida por Pablo Larraín Neruda, protagonizada por el gran Lucho Ñeco, que se estrena el 11 de agosto además. Tuve oportunidad de verla hace una semanita. Ahí entendemos por qué estos tremendos personajes. Mira que Vicente Huidoro. Un Neruda como nunca antes habíamos visto. Se van a sorprender. Este va a ser al hueso. Al hueso. Bueno, mira, la verdad que los dragones siempre tienen muchas sorpresas que dar. Bueno, aquí tenemos el año para los queridos dragones. ¿Qué se nos viene, dragones? Bueno, el dragón está muy interesado en realizar cambios importantes en su vida. Ya. Probablemente traslados o inclusive cambios laborales, pero esencialmente su base la tiene en lo emocional. Estando lo emocional bien, todo lo demás puede ser. Quiere correr riesgos, quiere hacer cambios importantes en su vida. Y si tiene el apoyo emocional necesario, sin duda lo va a lograr. Este dragón va a extender sus grandes alas. Mira. Un gran año entonces para el dragón. Por lo menos muy emocionante. ¿Cómo se viene el 2017 para la serpiente? Mira, aquí la serpiente... Uy, la serpiente está más achacada, fíjate. Porque tenemos que... A la serpiente aquí va como con consejo, te diría yo. Porque creo que demasiado, demasiado estricta en torno a lo que quiere lograr. Puede ser que por lograr un éxito profesional, pierda lo que tiene emocionalmente. Por lo tanto, yo diría que el consejo para la serpiente es no entregue todo por su trabajo. Acuérdese también de lo que tiene relacionado con la emoción. No lo deje de lado porque eso podría ser un éxito después con sin sabores. Así que que se acuerde del corazoncito también. Importante consejo para la serpiente. ¿Qué pasa con el caballo 2017? El aventurero caballo... Uy, este aventurero caballo va a andar peleándose con harta gente, pero por amor más encima. ¡Upa! Vaya bueno que son tan románticos estos caballos. Muy románticos. O sea, ¿va a pelear por amor? Sí, va a tener problemas relacionados con el amor. Líos de faldas. De faldas o de pantalones a esta altura. Pero saben que en realidad también le aparecen muchos tránsitos, muchos viajes, oportunidades laborales en lugares distantes que justamente podría ser lo que le trajera problema con la vida emocional. Debe tener cuidado con el tema de la fidelidad o al menos de, si no es una fidelidad así frenética, pero al menos ser correcto al respecto. Porque el caballo... ¿Mal portado el caballo? ¡Ah, tenga cuidado! Mira, nuestro productor ejecutivo que es caballo, ojo, ¿eh? Que se porte bien. Que no galope mucho. Ahora tenemos a la cabrita. ¡Qué buen consejo! Sea fiel mientras pueda, digamos. Sí, dentro de lo posible, digamos. Llegamos al signo más importante. Ah, bueno. El cabra. Digo el más importante porque yo soy cabra. Siempre uno para uno es más importante. ¿No se bombe a uno? ¿Quién? Digo, ¿no? Ya, mira, aquí hay un... Esencialmente va a haber mucho dinero para las cargas. ¡Ah, miércales! Lo que es muy bueno. ¡Mirá, qué bonito! Pero deben tener cuidado con aceptar ofertas que económicamente se vean muy interesantes, pero que sin embargo terminen siendo perjudiciales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de repente tú puedes aceptar una tremenda oferta de un canal que después no te pone al aire nunca más. Y eso no sería muy raro porque suele suceder. Suele suceder. Entonces, ¿por qué te digo que aquí hay movimientos, tránsitos, ofertas que hay que estudiar muy bien? Yo me quedo acá. No guiarse por las cantidades de dinero, sino que por la calidad del trabajo. Perfecto. Y creo que el gran desafío para no ser perjudicado, cabras en general, es que tomen decisiones con mucha reflexión. Nada a tontas y a locas. O sea, mejor estar aquí tranquilo, mentiras verdaderas, haciendo un buen programa, haciendo televisión de calidad. O sea, claro, oye, sí, mal que mal, el único proyecto, o sea, en este momento en la televisión abierta, en que la gente habla. Porque todo lo demás pasa tan rápido que no alcanzaste a saber, o sea, a no ser que, pero que converse la gente. Qué increíble todo eso. Se ha terminado ese tema. Oye, y el amor es la cabra, me pasaste soplado. Ay, te vas a ser soplado ya. Sí, me preocupo. Mira, si te quieres casar el próximo año, sería un buen año. Esto es formar familia. Oh. Tran, tran. A ver, para que la vea tu pueblo. Ahí está. Y eso, además, es como en muy buena expectación, porque no es llegar y formar familia nomás. Eso está en un buen entorno, con buenas condiciones, con fertilidad, con alegría. Mira, me veo más canoso eso. Es que son 10 años. Ah, mira. De aquí a 10 años capaz que ya tengáis alguna canita por ahí. Una canita. No al aire. Mientras no sea al aire, eso mismo te iba a decir. O sea, 2017. Creo que el amor va a estar bien establecido, fíjate. Mira. Me dejaste loco ahí, ¿eh? ¿Y cómo va a estar el mono? ¿Cómo va a estar el cuore del mono? Después del gallo, claro, o sea, estábamos en la cabra. Estábamos en la cabra, pasamos al monkey. Ahí está. Monito. Para nuestro... Mono chaco. Este año realmente ha sido... Cumpleaños mono. Por no decir mono con chile. Este ha sido este. Mono con chile. Mono con navaja. Sí, eso realmente. Ahora, mono. Bueno, el mono después de su año cíclico, que le ha pasado de todo, porque olvídate lo que son los años cíclicos. Y todos los monos de todas las edades, te aseguro que van a estar así, pero como después de arriba a la maratón. Entonces, ¿cómo los agarra el próximo año, post año propio? Bueno, mira, los monos son muy buenos para los negocios, pero también son bastante guerreros por lo que ellos quieren. Son muy ambiciosos. Todo lo que ha conseguido el mono durante su año, va a tener que defenderlo durante el año que viene. O sea, no va a estar regalado. Si logró llegar a un lugar, ahí va a tener que defender su plaza todo el rato. Pero está con un muy buen ánimo, porque dentro de todo, su situación, yo diría, principalmente su situación económica va a estar buena. Ya viene buena. Y eso, a los monos les gusta mucho. Así que los vamos a ver satisfechos en eso. Pero le van a tocar hartas peleas, ¿ah? No, no neces... Bueno, es que con el gallo no hay quien no pelea. Ahora, los monos cuidan el billetito, cuidan su plata, son... Mira, la gastan con la misma velocidad que la ganan, pero tienen mucha facilidad para ganarla. Mira, o sea, ganan fácil, pero derrochan. Sí, sobre todo los de fuego, por lo tanto. Ahí tiene mucho que ver el elemento que les acompaña. Probablemente los de metal son mucho más cuidadosos, los de tierra también. A los de madera yo creo que se les hace sal y agua la plata, pero en realidad son buenos negociantes, son muy astutos. Siempre, mira, sacan plata de cosas que a nadie se les ocurrió. Son ingeniosos. ¿Ingeniosos el gallo también? ¿Va a ser un año ingenioso para 2017? No, el gallo no está ingenioso, pero es tremendamente veraz. El gallo va a cantar y nos va a despertar. El gallo, mira, mira cómo suena. Es la hora de despertar. Ahí está, mira. Y fíjate que sobre eso, yo todos los años, inicio mi libro con un cuento, yo digo que son cuentos mágicos, relacionados por supuesto con el año. Y el cuento del año 2017 se llama El gallo cantará tres veces. Y tiene mucho que ver con todo lo que pasa, ha pasado y pasará. Pero bueno, el canto del gallo representa el despertar. Hay que despertar a la humanidad. Están todos dormidos, estamos recontra dormidos, hay que despertar. Entonces, el gallo, que es un tremendo peleador, que es una persona que dice la verdad, le guste a quien le guste y a la hora que les disguste también, no tiene tino, simplemente va y dice lo que piensa y al que le gusta bueno y al que no, que lástima. Son súper valerosos y son sumamente marciales. Les gustan mucho los trajes, los uniformes. La charretera. Todos los adornos, les encanta, son muy estéticos también. Pero en su año, muy probablemente les va a tocar enfrentar hartas cosas porque, bueno, es natural, sobre todo, porque los años cíclicos son para crecer. Aquí lo que dice es que va a tener que hacer.